La charla es cómo enseñar las áreas elocuentes del cerebro mediante técnicas de neuroimagen. Vamos a utilizar la resonancia magnética funcional y la tractografía por tesor de difusión. ¿Por qué hacemos este trabajo? Porque hemos cambiado un modelo de lenguaje basado en la clásica área de Broca, el Mique y el fascículo 4 que las unían. Gracias a las investigaciones en anatomía y a los conocimientos en resonancia magnética funcional a un complejo sistema de lenguaje. Se sabe que hay muchísimas más áreas que participan en el sistema de lenguaje y muchísimas más conexiones. Y queremos ayudar a tanto a los estudiantes de medicina, a los facultativos como los neurocirujanos a conocer esa nueva organización del sistema de lenguaje. Por lo tanto, queremos saber tanto de anatomía mediante técnicas anatómicas como es el TAC y la resonancia como de la función del lenguaje. ¿Por qué? Porque tenemos una gran variabilidad inter- e inter-individual. Porque hay individuos que son durcos pero en el 80% tienen el hemisferio dominante el izquierdo y los diestros tienen el 95% el izquierdo. ¿Qué ocurre? Pues que es muy variable. Entonces, en cada persona en concreto tenemos que localizar el área del lenguaje en cada caso. Y además, la variabilidad intra-individual cuando un paciente tiene un tumor, las paredes cerebrales se pueden desplazar. Entonces, es muy importante para los cirujanos localizar exactamente en cada paciente donde están localizadas las zonas del lenguaje. Además, nos sirve como guía para el neuronavegador. Es un sistema con coordenadas 3D que mediante las imágenes que tenemos en tanque resonancia, el cirujano en quirófano localiza exactamente las áreas en cada paciente en concreto. Además, es una guía para hacer el mapeo intraoperatorio en quirófano. El gol está en las zonas del lenguaje. La estimulación de cada una de las áreas va a localizar el área completo de bronca para intentar evitar ese área en la cirugía. Por lo tanto, vamos a ver las técnicas de imagen, cómo nos facilitan el estudio de todas las pruebas. Bueno, como ya sabéis, la mayoría de las zonas del lenguaje externo en el hemisferio dominante. Hemos dicho 95% de diestros y hasta un 70% de zurdos, que es el izquierdo, que no son los zurdos, pues tienen muchísima variabilidad. Y ya lo digo, los ambidiestros y los pacientes intermedios, ¿no? ¿Qué hacemos con esos pacientes que tienen un tumor en las áreas lógicas? Bueno, como resumen, vamos a ver cuáles son las principales áreas. Vemos que las áreas motoras van a estar fundamentalmente en el lóbulo frontal, el área de droga 44-45 y el área de motoras suplementaria 46. Las áreas sensitivas que nos van a permitir entender lo que oímos, por lo que leemos, están localizadas en el lóbulo temporal, que son las áreas de la nique 21 y 22, y en el lóbulo parietal, las áreas auditivas primarias 41 y 42. Otras áreas como la supramarginal, triangular, también son importantes. Además de todo esto, tenemos un centro planificador de todo el lenguaje que está en el corte prefrontal, que es el área 6. Además tenemos pastículos y sistema subcortical del lenguaje que complica todo esto más. Las principales conexiones son el pastículo longitudinal superior, el cíngulo y el longitudinal inferior. Vamos a ver cómo les explicamos esto a los profesionales visualmente y en 3D para poder conocer mejor tanto la anatomía como la función del sistema del lenguaje. Mediante la resonancia magnética funcional y la cartografía para tener una visión realista tanto en 2D como en 3D en las áreas del lenguaje y de sus conexiones. Para ello utilizamos imágenes de TAC y de resonancia. El TAC, como ya sabes, son mediante rayos X, obtenemos una imagen del cerebro con diferentes densidades para localizar anatómicamente y la resonancia utiliza ondas electromagnéticas para visualizar el cerebro. Pero la innovación, un paso más, es no solamente ver la anatomía del cerebro, sino ver las áreas funcionales del cerebro. ¿Dónde está en cada paciente el área de droga, por ejemplo? Para ello tenemos la resonancia magnética funcional mediante técnica BOL, que consiste en activación de las áreas cerebrales mediante el neurovascular CAPLIN. ¿Qué significa eso? Significa que, como veis en esta gráfica, el paciente tiene una actividad basal, sería la inferior, y cuando le decimos que haga un paradigma, por ejemplo, en este caso, el sensitivo motor, decimos que mueva los dedos de la mano, al mover los dedos de la mano, las neuronas se activan, se produce un cierto aumento de la vascularización en ese área en concreto, que podemos localizar mediante una imagen anatómica, que es esta en 3D, y localizar ese área en concreto al mover los dedos de la mano. Eso nos sirve también para el lenguaje. Entonces, mediante la técnica BOL, ¿cómo valoramos el lenguaje? Necesitamos paradigmas. Los paradigmas lo que hacen es valorar cada área del lenguaje. Por ejemplo, paradigma de la generación verbal. Es valorar la planificación y la generación del discurso. Las áreas indicadas son estas, subconfrontal, subprimotor, aremotor suplementaria, el paradigma de la escucha pasiva, para entender, nos permite entender el lenguaje y estar localizadas, pues, entre por el exterior, por el inferior, y el paradigma de visualización de las palabras y de la forma de los objetos, reconocer los objetos y reconocer un texto, las letras del texto. ¿Vale? Además de la resonancia funcional, tenemos la tactografía. ¿Qué es la tactografía? Es una técnica que nos permite visualizar los tractos nerviosos que conectan las diferentes áreas del cerebro. Entonces, para ello se utilizan unas secuencias spinecoplanares y obtenemos, en primer lugar, la imagen en escala de grises. Esa imagen muestra la organización de la sustancia blanca y, bueno, pues, veis las diferentes fibras, cuerpo calloso, bueno, diferentes tipos de fibras. Además, tenemos un software que nos permite obtener unos mapas paramétricos en colores, que serían estos dos de aquí. ¿Qué significa los mapas paramétricos en colores? Que nos ayudan a diferenciar los diferentes tractos del cerebro. De aquella manera que las fibras que van de izquierda a derecha van en rojo, y sabemos, son fibras comisurales, como puede ser el cuerpo calloso. Las fibras que tienen una dirección ante el posterior y en el verde son fibras de asociación, en nuestro caso, pasticular 4. Y las fibras que tienen una dirección superior o inferior son las fibras de proyección vía pirámide. Con esto vamos a intentar localizar las áreas que conectan, bueno, los factículos que conectan nuestras áreas del lenguaje. Para ello, posteriormente al código de colores, hacemos mediante un software que es el Fiber Chacking, que es hacer con un método de semilla de construir cada trayecto en concreto, siguiendo la línea de los colores. En este caso, seguimos el trayecto del pasticular 4 y conseguimos individualizarlo. Y así cada uno de los cantículos que conectan las diferentes áreas del lenguaje, o, bueno, de asociación, cuerpo calloso, eso podría ser como cualquier tipo de tracto de sustancia rana. Bueno, el TAC nos ayuda, ya vamos a empezar con resultados, con la localización morfológica, ¿no? Hay determinadas marcas que nos ayudan a delimitar más o menos dónde están las áreas del lenguaje. Tenemos, en primer lugar, pues sería subcocectral, nos ayudaría a delimitar un lóbulo parietal del frontal. Y en este corte, a nivel más abajo, a nivel de la tesura de silvio, en esa es el área del lenguaje, tendríamos lóbulo temporal y lóbulo parietal. Pero esto, la definición anatómica es escasa. El ángel TAC nos permite valorar la vascularización de las áreas del lenguaje. Aquí podemos ver la vascularización que depende fundamentalmente del territorio de la arteria cerebral media y las principales ramas. Tenemos proyecciones ya en coronar. Y, además, nos permite proyecciones en sagital, la vascularización de la arteria cerebral media y sus ramas en lóbulo temporal y parietal, las áreas del lenguaje. Y un paso más es la resonancia en cuanto a la anatomía. En este caso, tenemos una resonancia en sagital potenciada entre uno, en el que las marcas anatómicas que nos ayudan a organizar el lenguaje sería el subcocectral y, por delante, la circunvolución precentral, la tesura de silvio. Por arriba, lóbulo parietal, por debajo, lóbulo temporal. Y, dentro del lóbulo temporal, las diferentes circunvoluciones para localizar las áreas del lenguaje. En este caso, las áreas del lenguaje estarían en la parte superculares y triangulares de la circunvolución frontal inferior y el lóbulo temporal en las circunvoluciones temporal superior y media. Tenemos unas marcas anatómicas que nos ayudan, pero vamos más allá. Y tenemos reconstrucciones tridimensionales con volumen rendering en coronal y en sagital que nos permiten visualizar, en este caso, un paciente con un tumor en las áreas elocuentes, en la circunvolución de sitio, cuáles son las relaciones de las áreas del lenguaje y exactamente la localización anatómica de los diferentes planos del espacio. Y, un paso más allá, es la localización funcional. El procedimiento que habíamos explicado antes. En este caso, tenemos que suscribir por el paralenguaje de la generación verbal. Le decimos al paciente, está dentro de la resonancia, con unos cascos puestos, le estamos en relación en los nombres de los objetos presentados visualmente. Se pone, por ejemplo, un perro y él tiene que pensar, ladra. Ponemos una silla y le tiene que empezar a sentarse. Eso hace que aumente ligeramente el flujo en esa zona y localizarlo en la resonancia funcional. Entonces, en este paciente en concreto, sabemos que el área de bloca está en ese punto exactamente. Y en este otro paciente que tiene un tumor, el área de bloca se puede haber desplazado ligeramente hacia atrás. Importantísimo a la hora de operar al paciente. El siguiente paradigma, que es el área de bloca, de la escucha pasiva, se le cuenta un texto al paciente y que se le van a hacer posteriormente una serie de preguntas. Y así conseguimos localizar el área de bloca de entendimiento. Y luego, igual haríamos otros paradigmas como el área de la lectura pasiva del texto, y además, y localizaríamos las diferentes áreas. La cantografía nos permite ver cuáles son las principales conexiones. A la hora de explicar y de aprender, tanto los docentes, tanto los alumnos, como los neurodibujanos, como los radiologos, exactamente dónde están los tractos que unen las diferentes áreas del cerebro. ¿Qué nos ocurre? Pues que pueden estar desplazados, como en este caso, por un tumor. Entonces, los tractos de sustancia blanca no van a estar donde anatómicamente tendrían que estar, sino que están desplazados hacia abajo. En este caso, el otro fascículo importante es el cíngulo, y en este otro de aquí, bueno, los tres fascículos implicados en el lenguaje. Es decir, que el fascículo arcuato sería el más importante de conexión de las áreas del lenguaje, forma parte de la parte medial del fascículo longitudinal superior, y conecta cortes frontal, motón, con parito temporal sensitivo. Que el fascículo frotocipital inferior conectaría áreas prefrontales con cípidos temporales, que podemos ver visualmente, el del cíngulo, que conectaría el área motora suplementaria con el núcleo claudado, y un conjunto, cuál es la representación de los tres aspectos más importantes de la sustancia blanca que conectan las áreas del cerebro. Y bueno, como conclusión, decir que la resonancia magnética funcional del lenguaje y la tractografía han demostrado ser unas herramientas muy fáciles de utilizar y útiles a la hora de visualizar las áreas del lenguaje, tanto en la enseñanza, en las facultades, como en los facultativos, y sobre todo para los neurocirujanos, como guía para la intervención en cada paciente en concreto. Y que es una herramienta buena para delimitar, por tanto, las áreas cerebrales, motoras y elocuentes, y meter esas coordenadas en el neuro navegador para delimitar mejor las áreas elocuentes y evitar lesionarnos.